Hola a todos, soy Rodcon Barro de la Primera Guardia y vamos a seguir jugando a Stranded Deep. Bien, no habíamos dejado en que habíamos creado ya nuestro refugio, ya todo elegante, como veis. Aquí está, os lo muestro y pues en este capítulo quiero enseñaros lo que es el crafteo básico y avanzado también de comida. Así que vamos a mirar, ya se ha hecho ya de noche, las 8 horas exactamente han dado y pues nos vamos a disponer a dormir. Bien, ya está amaneciendo y lo primero que os voy a enseñar es unos nuevos crafteos. Vamos a apartar esta caja, la caja misteriosa, que no nos sirve para nada y está ahí ocupando espacio. Una cosa nueva que os voy a enseñar es de crafteo, que es cogiendo una roca, la cogemos, la tiramos y la golpeamos. No han hecho el sonido todavía de la animación de cómo se rompe la piedra. Ahí está, se parten dos trozos y se coge con la letra E. Ahí está y como veis ya tenemos una piedra ya partida, que es pues crafteable. ¿Para qué es crafteable? Pues esta piedra elaborada nos sirve para crear un cuchillo. Ahí está y esto que es una lanza, que se hace con una cuerda, dos palos y una piedra elaborada. Ahí está, a ver a dónde habrá quedado. Ahí es, la veo, bien. Bien, ya tenemos ya el crafteo básico para lo que vamos a llamar caza. Caza de animales que van a ser, pues, cangrejos que hay bastantes abundancia en la isla y pues pescados que podamos encontrar alrededor de ella. Vamos a buscar alguna, algún cangrejito y lo vamos a coger y os lo voy a mostrar. A ver dónde se han escondido. Están perezosos, no han querido madrugar hoy. A ver. Un tiburón por allí, cerca. A ver, a ver. Vamos a seguir buscando. Vaya, a dónde se han metido. Si antes había una montonada de ellos. No sé. Se han mudado de isla. Se están oliendo lo que podía pasar, que es que me los comiera y han huido. Bueno, pues a vista de que... A ver, no sé, qué raro. Pues a vista de que... Ah, ahí está ya uno. Este no sé si es macho de hembra. Ahora vamos a mirar. Y pulsamos con el botón izquierdo y... Se queda clavado en nuestra lanza. Volvemos a pulsar el botón izquierdo del ratón y le cogemos. Bien. Ese rojito es... Es... Un... Cangrejo macho. Y como veis, sirve para una comida. Y pues hemos cogido uno rojito. Pues vamos a coger uno azul. Que uno grandecito. Ahí está. Que pues será una hembra. Muy bien. Pues ya hemos cogido unos cangrejos. Bueno, mira, aquí hay un amontonado de ellos. Y ahora vamos a intentar coger un pez. A ver, cangrejitos. Con mucho cuidado. De nuestros amigos los tiburones. Que andarán por ahí al acecho. Para darnos... Lance. Veamos una sardinita. Ahí está. Igual que con el cangrejo, se queda clavada en... En la lanza. Así que... Cogemos. Y otra vez. Y... Ahí tenemos. El pescado. Muy bien. Vamos a... Vamos a aprovechar. Y ya que estamos, vamos a coger algo de cuerda. Que hemos gastado para este crafteo. Y pues vamos a reponer. Ahí. Y esa no ha crecido todavía. Así que nada. Pues nada. Vamos a... Volver a donde tenemos todos nuestros materiales. Y... Vamos a dejar... Aquí la cuerda. Y... Vamos a craftear... La primera hoguera. Es el campfire. Que se hace con cinco palitos. Va a probar una cosa. No creo que funcione. Y es... Pues... Se ha puesto a llover. No se puede poner debajo de la estructura. Ni me parece que tampoco dentro. Así que nada. Vamos a ponerlo así al lado de la cama. Se ha puesto a llover. Vaya lata. Y... Vale. Este es el campfire. Y vamos a coger... Unas piedras. Y unos palitos. Para... Digamos... Evolucionar... Nuestro campfire. Nuestro campfire. Vale. Vamos a ir dejando... Vamos a dejar materiales. Ahí está. Nos va a hacer falta unas cuantas rocas. Ahí está. Bien. Y... Algún palo. También. Y cuerda. Vamos a coger... Ya tengo inventario lleno. Voy a vaciarlo otra vez. Ahí está. Vale. Vamos, vamos, vamos. Y cuerda. Aquí vamos. Las épocas de lluvia son... Son gloriosas. Vamos. Se pone a llover todo el día. No te deja nada. No te deja ni respirar. Vale. Bien. Pulsamos sobre el campfire. Botón izquierdo. Dejamos pulsado. Y... Tenemos... Firepit. Que para ello necesitamos 6 rocas. Y un campfire que ya le tenemos ahí hecho. Le damos... Bien. Esto, a diferencia del mítico campfire. Es que... Va a tener mayor durabilidad. Y no se va a apagar con tanta rapidez como el campfire normal. Vale. Y hay otra actualización que es este. Firespeed. Una cuerda, 3 palitos. Y el firepit que ya le tenemos hecho. Pulsamos. Y como vemos se pone ahí unos listones. Y una cuerda que cuelga. Y diréis, ¿para qué sirve esto? Pues, simplemente, pues, en los barcos que nos encontramos por nuestra aventura, van a ver del loteo que caerá en esos barcos, va a haber un cubo, un caldero, como quieras llamar, y que nos servirá para recoger el agua del mar, poderla hervir y, pues, podemos luego utilizar esa agua. Vale. Pero, como, desgraciadamente, cerca no he encontrado ningún barco, pues, no hemos visto tampoco, eh... Para que nos... Para que vierais cómo funciona, pero bueno. Os voy a enseñar lo básico, que va a ser ahora, pues, cocinar. Viendo de que está lloviendo y no quiero que el campfire se apague con rapidez debido a la lluvia, pues... Bueno, nos vamos a meter a nuestra casita elegante. Voy a probar una cosa. A ver si es posible meter la cama dentro de la casa, porque es que me parece un poco ilógico que tengas que dormir a la intemperie teniendo, pues... Oye, va, pues le he dado la vuelta. Pues la hemos liado. Bueno, no hay igual. Levanta, texemos, ¿no? Y esto es una mudanza complicada. Pues... No entra. Bueno. Pues nada, pues no entra. ¿Qué le vamos a hacer? La dejamos aquí. Es que me parece un poco ilógico, pues eso. Pues nada. Visto lo visto, me voy a meter en la casa y voy a esperar a que termine ya esta lluvia infernal. Así que nada, voy a cortar el vídeo y en un segundo nos vemos. Adiós. Hola, de nuevo se ha tirado, vamos, la mitad del día lloviendo. Así que ya podemos salir y os voy a enseñar un poco. Y vamos a cocinar porque, como habéis visto, solo me quedan dos líneas de comida. Y pues está pasando el personaje más hambre que no veas. Así que nada, vamos a empezar con el tema de la cocina. Y vamos a coger nuestro mecherito y vamos a encender el fuego. Bien. Una cosa que me parece curiosa del juego es que hay un modo de cocinar un poco. Que yo creo que lo irán avanzando. Así que la única forma que he conseguido yo hacerlo, no sé si alguien sabrá de otra forma para cocinar. Pero la única que yo he hecho es coger la comida que queremos cocinar, agarrarla con el botón derecho. Y intentar que se quede ahí en equilibrio. Pero la verdad es que es bastante complicado. Como veis cambia el sonido cuando le acercas al fuego. Ahí está. No sé si le habréis oído lo que ha sonado así como sonido de microondas antiguo. Cooked sardine. Ahí está. Una sardina cocinada. Ahí está. Nos va a dar ahí uno de comida y vamos a coger y vamos a hacer ahora lo mismo pero con los cangrejos que hemos cogido. Como veis cambia el sonido. Cuando le acerco a la hoguera como que se está cociendo. Se está cocinando. A ver si aguanta la maldita hoguera. Así que nada. Os oye. Al modo tradicional ahí acercando, poniendo como la mano en el fuego. Pero bueno, es lo que hay. No sé. No es otra forma. Supongo que esto igual también lo irá mejorando. Pero bueno. Poco a poco. A ver si consigo que oigáis. Que se oiga bien el sonido de... Que anuncia que está ya cocinada la comida. Que es como con un timbre. Como si fuera el de un... No sé. Una tostadora. Un microondas viejo. A ver que... A ver si se escucha. Vaya. Parece que los cangrejos tardan más en cocinarse. Igual va a salir más rentable. Pescar. Ahí está. Se ha hecho otro cangrejito. Ahí está. Si lo veis está rojito. Se ha chicharrado el pobre. Y ahora pues... El otro cangrejito. El femenino. Vamos a cocinarle también. Muy importante cocinar... Los pescados y... Y marisco crudo. Porque si no pues... El personaje enfermará. Va enfermera. Y pues... Se va a poner malo. Y vais a perder la vida. De manera alarmante. Y la verdad que... Encontrar medicinas, antibióticos y eso... Pues es una lotería. Y suelen lotearlo los barcos que están encallados. Y pues... Si estamos como en la situación que estoy. Que no... No tengo nada. Y... Tampoco he investigado mucho por ahí. Luego investigaré algo más. Pues es una... El ataque de enfermeza. Por la tontería. Pues sí. Voy a... Luego voy a comprobarlo. A ver si... Con el pescado se tarda menos en... Cocinar. Una cosa también que han puesto en... Ya se ha cocinado. Muy bien. Mientras voy comiendo voy explicando... Ahí está ya comido ahí. Los dos cangrejos. Voy a explicar que otra cosa también. Otra cosa que han mejorado en este... Con este parche. Esta última actualización. Ha sido que... Antes tú podías coger. Grabar. La partida. Y cargar la partida que habías grabado. En ese mismo instante. O... Mientras estás jugando. Darás el escape. Entrabas al menú. Y podías cargar una partida. Que... Pues con ello. Pues oye. Podías hacer un poco trampilla. Es decir. Que... Grababas cada cierto tiempo. Y por ejemplo. Si había... Te enfermabas por cualquier cosa. O te envenenabas. O... O te atacaba un tiburón. Y te mataba. O perdías la mayoría de la vida. Cogías. Y hacías la trampa. De coger. Y cargabas otra de la partida. Ante... A la situación anterior. De... Que te haya pasado alguna incidencia. Y... Pues así. De esta forma. Ahí está esa linita. Pues ya eso. No es posible. Haciendo ya más real el juego. Vamos a coger unos cuantos. Ya que estamos. Parece que no hay tiburones cerca. Parece. Luego seguramente aparezcan por ahí. Nos toquen las narices. Hay que... Hay que tener cuidado con el tema de la respiración. Del agua. Y salir de vez en cuando un poco. Porque si no... No es eterno. Vamos... Unas esponjas parece eso. Piedra del mar. O sea... No tenemos problemas. No... Creo que nos hagan daño. Vamos. Otro pescadito. Ahí está. Pues nada. Ahí está. Vamos. Y vamos a cocinar otra vez. No me fijaba. A ver. ¿Cuánto ha subido? Ha subido considerablemente la comida. No sé si... No. Hidratación no creo que suba. Pero ha subido considerablemente. Y la hidratación. Pues vamos a necesitar un caldero. Para ello. Pero bueno. Vamos a subir ya a tope la comida. Y vamos a ver cuánto tarda en cocinarse un pescado. Según la impresión que me ha dado antes. Se cocina mucho antes que los cangrejos. Así que igual. Sale más rentable pescar... Dedicarse ahora a la dieta del pescado. Hemos pasado de la del coco al pescado. Cocinado. Igual pues sale más rentable hacerlo. Y así pues ahorramos un poco de... De tiempo. Y pues... La verdad que sube la comida... Ahí está. Sí, sí. Tarda mucho menos que con el... Que con el... Con los cangrejos. Vamos a ir soltando. Las que no están cocinadas. Vale. Y esta yo creo que está ya cocinada. Eso es. Ahí lo la comemos. Muy bien. Ha subido. A ver si lo subimos ya los dos últimos. Y pues este es un... Va a ser un tutorial bastante corto. Pero bueno. Bastante importante porque la comida siempre va a ser algo esencial en los... En los juegos de supervivencia. Y no va a ser este mucho menos. Como cualquier otro. Y hacer pues... La comida siempre es algo esencial. Y algo que hace falta para seguir con la aventura. Ahí está. Otra vez ha cocinado. Ahí. Lo cogemos. Y lo comemos. Muy bien. Ya solo nos queda... Estábamos solo con dos... Con dos rayitas. Y ya estamos ya casi a tope. Para que veáis que en un ratillo pues subís la comida sin ningún problema. La hidratación ya eso es otra cosa. A ver si en otros capítulos pues... Me voy a dedicar más a exploración. Vamos a ir descubriendo cosas. Y a ver si encontramos un caldero. Y os muestro como funciona. Y así ya también subimos la hidratación de... De un golpe. Supongo. Y... Si no pues nada. A beber agua de coco. Muy sana ella. Y ya está. A comer. Y ya está. Ah pues todavía no ha subido a tope a tope. Cuatro días de supervivencia. Las nueve y diecisiete. Y nada yo creo que... Que lo vamos a dejar hoy por aquí. Vamos a dejar ya el gameplay. Hemos explicado pues eso. Como hacer... Un campfire básico. Y ir evolucionando hasta el firespeed este. Que ya pues es la última actualización. Y ya podemos hacer ya muchas más cosas. Pues nada. Así que me despido. Soy Rodcon Barro. La primera guardia. Pues un like si os ha gustado. Suscribirse al canal. Para seguir todas nuestras aventuras. De... De otros vídeos. Y de otras cosas que vamos subiendo día a día. Y pues eso. Si... Si queréis. Pues nos podéis hacer un comentario. Y nosotros os responderemos. En la mayor brevedad posible. Así que... Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!